Estricto reglamento impuso el gobierno de Jalisco para el regreso a los estadios de fútbol al dar inicio el torneo de CONCACAF en nuestra entidad. Se contempla medidas como el uso obligatorio de cubrebocas N95 Tricapa y pruebas aleatorias a uno de cada 10 asistentes a un encuentro. Hay que recordar que los estadios Jalisco y Acron no podrán tener más allá del 25% de su aforo. Queda prohibido el ingreso de menores de 12 años. Quienes no lleven el cubrebocas exacto se nieguen a realizar las pruebas correspondientes aleatorias de antígenos para la detección de COVID-19 o resulte positivo, no podrá ingresar al estadio. Recomienda llegar mínimo con media hora de anticipación para poder cumplir con todo el protocolo de ingreso. Las personas que sean seleccionadas para la aplicación de la prueba deberán de llenar previamente un estudio epidemiológico de dos hojas, por lo que es indispensable conocer su CURP a excepción de los extranjeros. El tiempo estimado de llenado de estas hojas es de 5 minutos. Habrá zonas donde solo se podrán consumir alimentos y bebidas, incluso alcohólicas, adquiridas solo en el interior. No se puede ingresar ningún tipo de papel y objetos de pirotecnia, objetos punzocortantes y otros más. De plástico, por ejemplo, la sana distancia de 1.5 metros entre persona y persona es obligatorio. Finalmente se dio a conocer que el reembolso de los boletos adquiridos en 2019 y 2020 solo se podrá hacer 24 horas antes de la realización de la jornada que apaguesen el boleto adquirido. Posterior a esa fecha, no hay reembolso. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.